Muy buenas tardes, en este 1 de octubre de 2020 y a esta hora pues ya toca hacer una revisión, alguna noticia, evento, análisis que nos vincule a la pandemia con el efecto económico y los desafíos que tenemos enfrente en la región y por supuesto que en el mundo. Y quiero llamar su atención en relación con un estudio muy interesante, una perspectiva global que tiene que ver con lo vulnerable que son financieramente o no las familias en relación con la pandemia. Así como hemos hablado del esfuerzo de muchas empresas de mantener esta liquidez para no caer en insolvencia, tenemos que hablar igualmente de cuánto aguantan las familias, el ingreso familiar, pues todos estos meses de pandemia más máxime si se perdió el empleo y si continúa esta situación el riesgo de que ello ocurra. Así que hay una perspectiva global, un estudio súper interesante que elaboró el equipo de BBVA Research y de nombre este estudio, Vulnerabilidad Financiera de los Hogares Ante la COVID-19, una perspectiva global. Dos autores en este estudio, uno de esos autores es nuestra invitada Noelia Cámara, ella es doctora en economía, él ya es economista principal del BBVA Research, es una de las autoras de este informe. Un gusto saludarte Noelia, gracias por la oportunidad, muy interesante este informe en el que tú colaboraste también para hablar, tomar en la fotografía cómo están los hogares. ¿Cuál fue la metodología? Muchas gracias Gabriela por el interés mostrado. La metodología a la hora de realizar este estudio fue tomar ventaja de los datos que viene recopilando la OECD en su red de la educación financiera que creó esta institución. Para ello lo que hacen es desarrollar una serie de directrices seguidas por los países a la hora de hacer el levantamiento de los datos que permiten tener una herramienta comparable de cuál es la capacidad financiera de los hogares. Como capacidad financiera entendemos no sólo los conocimientos financieros que tienen estos hogares sino también la toma de decisiones financieras, cómo se comportan frente a sus finanzas personales. ¿Y cómo se ve esa vulnerabilidad en este estudio que por cierto debo decir también uno de los autores es Alfonso Arellano, economista senior ahí en el BBVA también? Exactamente. Lo que encontramos en este estudio en una primera aproximación a la vulnerabilidad financiera entendida como el tiempo que pueden aguantar los hogares cuando tienen un shock en su fuente de ingresos principal. Normalmente la fuente de ingresos principal de los hogares son las rentas del trabajo. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando esas rentas se ven aminoradas o qué ocurre cuando directamente faltan esas rentas? Tal y como ha sido el caso al que se han visto sometidos muchos hogares frente a la pandemia de la COVID-19, derivado de todos los confinamientos decretados por los gobiernos para intentar evitar el contagio y mantener a flote las familias, la salud de las personas, etcétera. Entonces lo que vemos aquí cuando medimos la vulnerabilidad financiera como entendida como el tiempo que pueden aguantar estos hogares cuando tienen un shock de este tipo sin tener una variación muy drástica de su nivel de consumo, sin tener que cambiar de hogar, que esto puede ser cambiar de residencia, puede ser un shock bastante fuerte para un hogar y sin recurrir al crédito, vemos que realmente existe una gran diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Cuando tomamos el PIB per cápita de los países como referencia y comparamos el nivel de vulnerabilidad en estos términos, vemos que los países desarrollados tienen una mayor resiliencia que los países en vías de desarrollo. Sin embargo, también observamos que existen peculiaridades más allá del nivel de renta global del país que nos están determinando cuál es el nivel de vulnerabilidad financiera. Tenemos países con rentas per cápita muy similares, como es el caso de Canadá y Estados Unidos y, sin embargo, la vulnerabilidad financiera de las familias en un país y otro difiere mucho. Es el caso también cuando comparamos Colombia con Sudáfrica o, por mencionar otros países países de la región, cuando comparamos Argentina y Brasil con Rusia. Aquí preguntarte, hablamos de tres a seis meses, hablamos de porcentaje de hogares, ¿cuáles son esas métricas que nos dimensionan esa fotografía? Lo que hemos tomado nosotros como punto de referencia es el periodo de tres meses. ¿Por qué el periodo de tres meses? Pues porque los confinamientos decretados en un primer momento para mitigar los efectos de la pandemia, al menos se preveía que podían durar estos tres meses. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿cómo destresadas se van a ver las finanzas personales si estos hogares tienen una falta de ingresos o una merma en sus ingresos del hogar de al menos tres meses? Entonces, pusimos ahí el punto de corte, hogares que podían aguantar más de tres meses con sus propios recursos, frente a hogares que no podían aguantar esos tres meses, ese primer impacto de la pandemia, y ahí representamos los porcentajes. Ok, ¿y cómo se ve la región? Yo tengo algunos porque tengo acá el estudio en frente mío que a mí me sorprendió mucho. Por ejemplo, casi 50% de los hogares en Estados Unidos aguanta entre tres a seis meses, pero si hablamos de algún país de nuestra región, y mira, me voy a uno que quizá no es tan obvio, Paraguay, pues 5,5%, o sea, de 50% de los hogares en Estados Unidos que aguanta, 5,5% de los hogares en Paraguay, Colombia y Perú, 7%, por dar algunos ejemplos de cómo se reduce el número o el porcentaje en los hogares que realmente aguanta. Exacto. Si tomamos este periodo de tres meses y hacemos esta división entre países desarrollados y en vías de desarrollo, vemos que alrededor del 40% de los hogares en países desarrollados no aguanta estos tres meses, pero el porcentaje casi nos salta al doble, al 80% para estos países en vías de desarrollo. Y estos porcentajes se vuelven más crudos cuando miramos países como los que acabas de mencionar, países como Perú en la región del continente americano, países como Paraguay, otros muchos que realmente tienen familias que no llegan a aguantar mucho, cuya resiliencia financiera es realmente baja. ¿Cuánto tiene que ver también la condición del individuo, su nivel de escolaridad, etcétera, como luego se expresan este tipo de consecuencias de la pandemia sobre el mercado laboral, por ejemplo? Claro, lo que veíamos, lo que vemos en este estudio es que no toda la historia es explicada por el nivel de PIB per cápita, ¿no?, de las economías, como hemos dicho, y que existen factores más individuales como los que acabas de mencionar. Y nosotros estos factores los hemos estudiado no en todos los integrantes del hogar, sino en la persona encargada de tomar las decisiones financieras en el hogar. Lo que encontramos es bastante esperable, por un lado, pero también un poco desalentador, ¿no?, porque vuelven a salir los sospechosos habituales. Volvemos a ver que el hecho de ser mujer incrementa la probabilidad de vulnerabilidad de algunos de los hogares, en general de los hogares de la mayor parte de los países estudiados. Aquellos individuos que toman decisiones en el hogar y que solamente tienen ingresos primarios, tienen ingresos primarios o secundarios, también tienen una mayor probabilidad de encontrarse en un hogar financieramente vulnerable, entendido por financieramente vulnerable, el que no aguanta más de tres meses en caso de perder su fuente de ingresos principal. También vemos un foco de vulnerabilidad, por así decirlo, en aquellas personas más jóvenes, aquellos hogares cuya persona que toma las decisiones es más joven. Y en los países en vías de desarrollo también llama la atención la vulnerabilidad financiera de aquellos más mayores, de las personas que quizá están ya jubiladas, están fuera del mercado de trabajo, pero quizá el propio país no tiene un nivel de cobertura en términos de subsidio a la jubilación, de jubilación propiamente dicha, para estas personas. Estas personas también aparecen como vulnerables financieramente. Después, en términos de la ocupación, pues por supuesto vemos que aquellas personas que se encuentran en desempleo, aquellas personas que no participan en el mercado laboral por cualquier circunstancia, bien sea porque se dedican al cuidado del hogar o de la familia, o porque tienen algún cierto grado de incapacidad, también componen este grueso de hogares más vulnerables. ¿Cómo comparas por regiones los hallazgos de este estudio en cuanto a las características y esa resiliencia? Pues sí que es verdad que no hemos visto todavía un patrón claro por región. No hay que olvidar que nuestro estudio tiene un número de países limitado. No tenemos todos los países, tenemos 22 países, tenemos bastantes países europeos, bastantes países del continente americano, pero quizá tampoco son tan representativos en el resto de continentes como puede ser Asia o Oceanía. Entonces, realmente no se pueden sacar, o de momento no hemos podido sacar conclusiones a nivel regional de nuestros resultados, más allá de focalizarnos, como decimos en el estudio, en cuáles son las condiciones de la región, por ejemplo, de América. Lo que vemos en la región del continente americano es que su nivel de vulnerabilidad se ve agravado por otros problemas estructurales que ya tiene la región, problemas como la desigualdad. El continente americano es uno de los continentes, o está formado por países que tienen el mayor grado de desigualdad a nivel mundial. Podemos poner como referencia el caso de Perú, pero hay otros muchos con niveles elevados de desigualdad. También otro factor estructural que está agravando los niveles de vulnerabilidad financiera de las familias es la informalidad. Esto es general de los países en vías de desarrollo y no tanto de la región, pero afecta directamente a la región. Toda esta parte de la fuerza de trabajo que está trabajando de manera informal está doblemente, si queremos decirlo así, desprotegida. Por un lado, se enfrenta a tener que depender del contacto personal diariamente para llevar a cabo su trabajo, dado que la informalidad requiere de un contacto físico. Por lo tanto, mayor exposición a la pandemia, mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, al estar fuera de los canales formales de la economía, también queda fuera en general del grueso mayor de subsidios que los gobiernos están dedicando para paliar los efectos de la COVID-19. Por lo tanto, hay que tener especial, hay que tener un foco especial en este tipo de personas. Personas que están en el sector informal, que quizá no pueden ser tan rigurosos a la hora de cumplir un aislamiento, una cuarentena, y que además puede, el hecho de olvidarnos o dejar de lado a estas personas puede aumentar la desigualdad en estos países donde ya es muy acusada. Claro, y en un principio decíamos, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, decían, no debe haber este dilema entre la salud y la economía o los ingresos, pero la realidad es que lo hay, y lo hay para millones de personas, por mucho que se recomiende que no debe existir, pues sí existe. Y si no, díganselo a todas las personas que tienen que poner pan en la mesa, que viven en el día a día. Y eso describe muy bien a nuestra América Latina y el Caribe, no solo una región con enorme desigualdad, sino también con una enorme informalidad, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Estas personas se ven obligadas, casi la mayor parte de ellas, como tú bien has dicho, reciben su salario diariamente. Por lo tanto, día que no salen a trabajar, día que no tienen ese salario. Después, otra cosa, otro factor que hay que tener en cuenta es el grado de inclusión financiera. No es lo mismo el ahorro que una familia pueda hacer, pues como decimos debajo del colchón, que el ahorro que una familia puede hacer en el sistema financiero formal. A la hora de planificar, a la hora de tomar las decisiones financieras, es mucho más eficiente el hecho de estar incluido financieramente, el hecho de estar en los cauces formales, que el hecho de estar aislado. También el grado de inclusión financiera es bastante bajo, es relativamente bajo en la región de América Latina comparada con otras regiones asiáticas, donde si bien partían de niveles similares a la región de América Latina en términos de inclusión financiera, la digitalización ha pegado más fuerte en estos países. Se han adaptado antes a los pagos móviles, a las transferencias de dinero electrónico, etcétera, etcétera, a las pequeñas cuentitas de ahorro que tienen a través de los teléfonos móviles. Sin embargo, en América Latina parece que no acaba de despegar bien esta bancarización basada en la digitalización. Por lo tanto, otro problema añadido específico a la región, que es el de cómo manejar las finanzas personales, cómo hacer una planificación eficiente basada en datos, no basada en lo que necesito a corto plazo. A veces lo que nosotros necesitamos a corto plazo no necesariamente es lo mejor para el hogar o para la persona. ¿Qué otros, digamos, aspectos, factores, características separaron para analizar como determinantes también de esa mayor vulnerabilidad para completar esa lista de factores? Básicamente los hemos mencionado ya todos. En este primer estudio exploratorio han sido, pues, en primer lugar, la parte más macro, entendida como, como hemos dicho, como el hipercapita, después características del individuo que toma las decisiones. Estas encuestas que se realizan en el marco de la OECD son encuestas muy ricas en cuanto a la caracterización del individuo y, por lo tanto, se podrían tener en cuenta cuestiones como el tamaño del hogar, cuestiones como el nivel de renta del hogar, que realmente entraña alguna que otra dificultad en términos comparativos y por eso no lo hemos incluido, pero sería bueno, ¿no?, tenerlo en cuenta. O si el hogar es rural versus urbano, ¿cuáles son aquellos hogares que tienen una mayor previsión, un mayor ahorro precautorio, ¿no?, para hacer frente a este tipo de pandemias o de este tipo de situaciones. Entiendo. Por pura curiosidad para contrastar regiones, yo sé que no son todos los países, pero sí es una perspectiva global y quiero aprovechar y exprimir lo más que pueda. O sea, tú estás en España, ¿no?, ¿es así? Y aquí la pregunta es, ¿cómo se ve, por ejemplo, en contraste con algún otro país de la región o con la región, si quieres, para hablar de ese tipo de contrastes? Poblaciones de mayor edad, poblaciones más jóvenes, ¿es similar el nivel de vulnerabilidad si los compararas? Si comparamos España con América Latina. Sí, digamos que pensando en Iberoamérica, sí, con lo que tú me digas, pero un poco para poner algún espejo que nos haga ver estas diferencias. Pues, si nos abstraemos de la pandemia y hablamos en general de la vulnerabilidad financiera, la vulnerabilidad financiera, aparte de las características de los individuos que ya hemos mencionado, depende mucho también del estado de bienestar, ¿no?, de lo protector que sea el estado de bienestar en el que nos encontramos. Si una persona que vive, por ejemplo, por poner un país de referencia, en España, tiene un subsidio por desempleo que le va a cubrir un nivel de renta más o menos aceptable durante seis meses, no es lo mismo que una persona que no tiene ese subsidio de desempleo. Igualmente aplica la jubilación. Si el estado está proveyendo o está encargándose de un nivel de dar, ¿no?, una jubilación digna a las personas, no es lo mismo que si no se cuenta con ella y lo mismo con un sistema de salud público. Si se cuenta con un sistema de salud público siempre es más fácil, ¿no? El individuo le eximimos, ¿no?, de tomar esa responsabilidad de tener que ahorrar para su salud porque ya te lo está dando el estado. Entonces, todo este tipo también de políticas públicas o de nivel de estado de bienestar, si queremos llamarlo así, también está afectando bastante a las decisiones de los individuos entre ahorrar o consumir, entre pedir un crédito, endeudarse o ahorrar de nuevo, la planificación que van a hacer para el ciclo de vida, para afrontar aspectos como la educación igualmente, etcétera, etcétera. Te lo pedía simplemente porque me parece, primero, muy relevante recordar el estado de bienestar que existe en Europa versus Latinoamérica, además de estas otras deficiencias estructurales. La pandemia desnudó muchas de estas fallas o de estas, digamos, hasta dónde alcanza la cobija, si me permites simplificarlo todavía más, en términos de recursos públicos, pero de la estructura del estado, cuando ya se está hablando mucho de que el contrato social se tiene que repensar en medio de la consecuencia que está dejando esta pandemia. Para cerrar, la gran pregunta aquí es, estamos en América Latina luchando con dificultad por, pues, digamos que terminar con la primera ola de COVID-19. Europa y Asia ya están hablando de una segunda ola. Si estamos describiendo este nivel de vulnerabilidad, ¿cuál es el mensaje entonces del estudio en relación con lo que se puede venir? Lo que observamos un poco sacando las principales conclusiones de este estudio es que las familias en general, a nivel global, hablando a nivel global, ya no solo en la región, vienen fatigadas, enfrentan fatigadas esta segunda ola de COVID que, como acabas de mencionar, ya ha tenido lugar en Asia de manera bastante suave. Se traslada a Europa, golpeando a algunos países bastante fuertemente, como es el caso de España o Francia. Y, además, la región latinoamericana, perdón, el continente americano, si queremos decirlo en su conjunto, todavía no ha logrado en algunos casos doblegar esa curva de la primera parte de la pandemia. Por lo tanto, ante esta situación nos encontramos, como decía, con hogares que vienen ya fatigados, con hogares cuyos ingresos se vienen viendo mermados desde hace ya varios meses. Si antes de la pandemia los hogares reportaban que no podían aguantar más de tres meses, ahora mismo ya si contamos en el continente americano van por seis, perfectamente, desde que estallaron de forma masiva. Entonces, el mensaje que de aquí se desprende, pues de cara, por ejemplo, a los gobiernos es la importancia de no dejar atrás a nadie en la protección que pueden brindar los estados y que deben brindar los estados a las familias, a las empresas, a los ciudadanos. Tener en cuenta que tenemos una región, como hemos dicho, con un nivel alto de informalidad, perdón, con un nivel alto de desigualdad y donde las familias muchas veces no participan en el sistema financiero formal, sino que tienen elementos bastante básicos para manejar sus finanzas personales. Esto por un lado, este sería el mensaje para los gobiernos, ¿no? El mensaje para los gobiernos es no dejen a nadie atrás, tengan en cuenta los grandes problemas estructurales que arrastra la región y que, como tú bien decías, Gabriela, se agravan ahora con la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y se desnudan muchas deficiencias y muchas políticas para acometer. La lectura que sacamos para los individuos, para las familias en general, es la necesidad de planificar las finanzas personales más allá del corto plazo. Necesitamos pensar en un medio y largo plazo y necesitamos asignar algún tipo de probabilidad a este tipo de eventos, ¿no? Que parecían como, bueno, esto no nos puede pasar, pero realmente vienen y pasan. Entonces, la importancia de la educación financiera, la importancia de la planificación financiera, de una planificación financiera basada en datos, basada en nuestro pasado de las finanzas personales, es vital para poder hacer frente a shocks de este tipo. Y un shock que, además, pues, Noelia, es verdad, en muchos sentidos nos está poniendo a trabajar a nivel individual, pues, a muchos frentes. Y si no tenemos hecha la tarea, pues, el nivel de, o la cantidad de frentes que tenemos abierto son más. Si es que no hemos hecho esa planificación, si es que no hemos tenido un fondo para emergencias, y si es que enfermamos, o alguien de nuestra familia enferma, cuidado, esa vulnerabilidad es fragilidad absoluta. Simplemente porque desde hace más de dos décadas hemos hablado de estos temas, pero la pandemia, francamente, nos trae a todos estos temas al mismo tiempo a la mesa y no es fácil. Noelia, este es un estudio muy útil y es un estudio que nos recuerda que la tarea como individuos, y si necesitamos asistencia o ayuda, hay que pedirla. Y como gobiernos, que también tenemos que tener en cuenta que, empezando por el cubrebocas, empieza la primera protección incluso hasta para nuestro dinero, por el riesgo de enfermar. Algo que tú quieras agregar, simplemente yo decir, gracias por este estudio, ojalá que hagan un follow-up, un seguimiento, si es que tenemos que hablar de esto otra vez en unos meses, y yo creo que sí, hasta que no haya una vacuna. Claro que sí, pues simplemente alertar de la importancia a nivel de gobiernos, a nivel de sociedad, de hacer un seguimiento a la evolución que están teniendo las finanzas personales y al comportamiento que están teniendo nuestros hogares, nuestras empresas, en definitiva, nuestros agentes económicos a la hora de tomar las decisiones financieras. Pues ahí lo tienen ustedes. Ella es Noelia Cámara, ella es doctora en Economía, por supuesto economista principal del BBVA Research, y una de las coautoras, junto con Alfonso Arellano, de este informe muy bueno. Les reitero el nombre por si lo quieren ver, léanlo si tienen tiempo. Vulnerabilidad financiera de los hogares ante la COVID-19, una perspectiva global. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gabriela. Hasta pronto. Gracias.